Hola, hola, ¿Cómo están, amigos y amigas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Yo soy César López y esto es Arras de Cancha, el podcast del fútbol internacional. Aquí a mi lado se encuentra Agustín González, a quien le doy un gran saludo. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, ¿Cómo estás? Te veo, te veo bien, te veo animoso, te veo, te veo feliz. Sí, sí, sí. Y contagias esa felicidad. Sí, señor. Y espero que solamente eso contagies el día de hoy. Sí. Y yo también. Tú también te ves. Sí, andamos. Andamos al cien. Ay. Andamos al cien. Bájale, bájale treinta. Parece que fuimos a comer con el Barcelona. Sí, señor. Sí. Y nos dio gastronteritis. No, la única diferencia es que yo no voy a perder dos millones de dólares por no haber jugado. Tres. Tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Así es. Ay, andamos como malillos, compadre. Andamos, andamos bajones. Como que algo, algo no cayó chido. Algo hay. ¿Qué habrá sido? Los siete litros de cebada que te empinaste. No, no fueron siete. Fueron más. No, sí, ahí andamos chido, pero no se preocupen. Chido se está poniendo el fútbol internacional. Claro que. Tenemos. Claro que me. Creo que. No, sí, ahí hay buenas cosas que podemos este comentar en lo que ha sido el desarrollo del fútbol internacional aquí en Arras de Cancha. Vamos a empezar con los partidos del mundial que se llevaron ayer a cabo en lo que es allá Nueva Zelanda y Australia. Tenemos los resultados de Portugal en contra de Vietnam. Portugal le gana dos por cero al equipo asiático con una muy buena actuación de Kika Nazaret. Me gusta mucho esta chica, es potente, tiene fuerza, logra cerrar bien las pinzas, tiene además mucha, mucha fuerza física, es una chica muy alta y me gusta mucho cómo ha estado jugando. Este partido fue su partido. Mojó, estuvo a punto de de meter otro gol. Esta Francisca Nazaret y la verdad bien, bien jugado por parte de Portugal. Abrió el marcador lo que es Telma Encarnacao. Encarnacao. Ay. Ah, ando con todo. Tenemos la pronunciación al tiro. Encarnacao. Entonces, debe ser como encarnación, yo me imagino. Más menos. Entonces, bueno, buen partido el de Portugal. No sé si tuviste la oportunidad de checarlo, de ver algún resumen o de volverlo a ver en tu en tu caja digital, porque me dijiste que estabas pagando los cien mil millones de pesos, ¿No? Por ver. Por supuesto. El Alixcop en Apple TV. No, hombre, agarré los códigos, gracias de Apple TV. Pero. Como debe ser. El que tuve oportunidad de estar siguiendo fue el de Australia, Nigeria. Ok, ¿Qué tal? Buen partido, ¿No? Me gustó, lástima que pierden pues las chicas anfitrionas, pero un partido. Oye, pero Nigeria ha demostrado que. Trae con queso. Trae con queso. En este caso, déjame buscar bien el nombre porque. Porque. La quiero regar. Te cuesta un poquito de trabajo pronunciar. Pon tú que nomás poquito. Ifeoma Onumonu. Ándale. Ifeoma Onumonu. Ok. Esta chica nigeriana, la delantera, te sirve de poste. Sí. Te sirve los pases. Sí. Corre como demonia. Desplaza todas las defensas. Sí. Es como un bulldozer, carapaz. La señora, señorita, es un monstruo arriba. Lo mismo te sirve para poner fregadazos que para poner pases que para meter goles. Que para aguantar la pelota. Sí. Es muy buena para aguantar el balón y ahí le estuvo costando bastante, sobre todo a Kennedy, la de las australianas. Alana. Al estar aguantando también los embates. Alana Kennedy. Porque eran codazos y codazos, de hecho, en algún momento le tuvieron que chicar la costilla. Sí. En medio tiempo, porque pues sí la traían fregadazo y fregadazo, entonces también está gacho. Era como si hubiera agarrado contra el canelo. Más o menos. Con todo y que Kennedy también fue la de las que estuvo ahí presentes en el marcador. Sí, de hecho, es la que termina metiendo el último gol de de Australia ya al en tiempo de reposición, ya casi al minuto cien, si no mal recuerdo. Entonces, este, aquí aquí hay un problema, ¿No? Con con la selección australiana que se ha estado ante lo que ha sido el embate de Nigeria, que está jugando muy bien, ya lo dijimos, pues también se le ha complicado ya el el grupo a Australia, pues pareciera que va a estar en la siguiente ronda, pero cuidado, no está nada escrito. Y bueno, el último partido que vimos, bueno, alguna conclusión que pueda sacar de la Australia contra Nigeria, mi querido Agustín. Nigeria me está gustando mucho cómo está funcionando. Sí. Como escuadra completa. No le veo muchas fallas de las que yo esperaba, por ser clásica o históricamente, pues una selección africana que de repente se basan mucho más en la fuerza que en el juego o en la táctica. Las chicas se saben acomodar, saben moverse bien en la cancha, saben seguir las indicaciones, y pues en una de esas, no digo que caballa negro, pero sí se le puede empachar a quien sea la siguiente ronda. Pues de hecho se le se le atragantó al equipo de Canadá en lo que fue su partido inaugural, sabemos que Canadá es probablemente una de las grandes, grandes selecciones femeniles que trabaja desde muy pequeñas con sus con sus jugadoras, no tendría tal vez tantas fichitas para tratar de levantar la copa como sería Estados Unidos, como España que ha estado, ahora sí ya se vio un juego. Ya se vio mejor. Mucho más de conjunto de España, ya se vio más dominante, que dominante se había visto, ¿No? O sea, un treinta por ciento de 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 posesión para el otro equipo, es es bastante, no, fue menos del treinta, ¿No? Fue veintitantos, veintitrés. Sí, sí, sí. Entonces, se ven fuertes lo que son estas estas jugadoras nigerianas que ya sacaron, por decirlo de alguna manera, lo más difícil del grupo. Sí. Y ahora tendría nada más que asegurar el pase a la siguiente ronda. En primer lugar. Sí, señor. Sería, es Nigeria, Canadá. Sí. Australia. Australia. Irlanda. Ajá, así es. Irlanda, Finlanda. Irlanda, Irlanda. Irlanda. Finlanda no existe. Finlandia, perdón. Ese país es nuevo. Tú no sabes. Finlanda. Tú no sabes. Yo era de aventura, ¿De dónde fregado? Ah, pero existe. Por ahí debe de andar. No, bueno. Es Irlanda, es correcto que lleva dos partidos perdidos en este grupo B. Sí. Agua es porque si las nigerianas también entran en primer lugar, el cruce en teoría también es más fácil, más suave. Sí. Entonces, puede estar, puede estar chido, puede estar interesante. Que en teoría puede ser contra Nueva Zelanda. Sí. Ser una de esas deja las dos anfitrionas. Afuera. Afuera. Sí, señor. Sí, señor. Y el otro partido que vimos fue el de Argentina contra Sudáfrica. Uy. Que. Que. Estábamos ahorita con Agustín. Yo yo se fue el que tuvo la la oportunidad de ver. Y estábamos viendo ahorita con Agustín vaya errores defensivos. Me vino a presumir, Ross. Las albicelestes, Vanto. El partidazo que se aventó. Me vino a presumir, sí. Me estaba presumiendo que la línea argentina de defensa era. No hombre. Una monstruosidad, era impasable. Y son una broma. Sí, están, les ha costado muchísimo trabajo. Estaba viendo el el los recorridos, la forma de tratar de salir en línea, y recalco el tratar, porque les costó un trabajar impresionante, Mayorga, esta central, estaba a todas luces clavada, no traía ritmo, no traía forma, no traía timing. De hecho, en el primer gol que les termina clavando el el equipo sudafricano, fue ella precisamente la que se queda atorada al momento de salir, es que ve a sus compañeras salir en línea cuando siente, que es lo que todo jugador debe hacer, cuando presientes que viene el toque, pues adelantarte, pero necesitaba adelantarse como ocho metros, o sea, le costó un trabajar tener ese timing, y obviamente con esto Linda Motalo termina clavando lo que es el primer gol, y después el segundo gol que hay al sesenta y seis, conducto de Tembi Gatana, Gatlana, y también con un error defensivo ripilante, o sea, una forma de tratar de cubrir el balón, no hombre, pierdes la pelota, te ganan en el pique corto, teóricamente no, pues es como no me voy a enojar. Traigo la de Japón, no la de Argentina, relájate. Sí, traigo la de Japón. Entonces. La de Liberato, un carnal, relájate. Traigo la hombre, terrible la forma de marcar de Argentina, de hecho, en las dos partidos las las he visto con dificultad. Sí, 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 con dificultad. Les ha costado trabajo a las albicelestes, es probablemente uno de los equipos que más ha quedado a deberes, se encuentra en el último lugar del grupo, entonces, pues cuidado con con cómo pueda terminar este mundial las chicas argentinas, vuelvo a lo mismo, con un aparato defensivo muy deficiente, les ha costado muchísimo trabajo, y bueno, Sudáfrica da la nota, pero lo que hay que reconocer, mi querido Agustín, es la forma en la que trataron de salir adelante, iban perdiendo dos por cero, y después empatan las albicelestes a cargo de Sofía Brown al setenta y cuatro, con probablemente desde mi muy particular punto de vista, háganle como puedan, sí o no, quieran o no quieran, les guste o no les guste, el gol en lo que va del mundial, y yo probablemente creo que sea, va a apuntar para ser el mejor gol de la Copa del Mundo. Uy. Ah, 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 o sea, obviamente todavía falta, pues, pero fue un golazo. Sí, pero. Estuvo chido, pero. No, chidísimo. También recalcar que Kaylin Swart, la portera sudafricana, no llega. No, no llegó, no llegó. Mejor es que ese rato estábamos checando, oye, cuánto medirá, más o menos. Sí, 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 porque vimos que le faltó mucho al rebote, al al resorte. ¿Cuánto mide la portería Ross? Dos cuarenta y cuatro. Ajá. La chica Kaylin Swart mide uno sesenta y cinco. Ay, no, pues sí. Es demasiado lo que tiene que compensar. Sí, sí, sí. En salto, en recorrido, en todo. No, pues en recorrido, olvídalo, o sea. No, 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 es lo que estábamos viendo ahorita que estábamos viendo la repetición, es o recorres o utilizas eso para el impulso, porque el resorte también tienes que llegar. No te va a dar. No te va a dar. Son humanas. Sí, claro, totalmente, pero qué golazo, ¿eh? O sea, yo entiendo que a lo mejor aprovechó esta chica Brown, pero qué golazo. Viene la pelota de un rebote, para los que no lo lo vieron, viene la pelota de un rebote, a dos tiempos controla, le mete el zapatazo del empeine sabroso, la pelota baja con una curva impresionante, se aloja en la horquilla, haciendo inútil la estirada de la portera, que, bueno, volvemos a lo mismo. Le faltaron cuarenta centímetros, claro. ¿Quién sabe si hubiera llegado algún chavo, eh? O sea, no sé. No, porque de todas maneras iba muy esquinado. Muy esquinado. Muy bien tirado. Con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Entonces, quién sabe. Sí. Entonces, no es no es comparar, pero sí estamos en el entendido de que a algunas porteras les cuesta muchísimo hacer esas coberturas. Hay que ver en las porteras de este mundial de las más altas. A lo mejor el recorrido es mucho más sencillo para ellas. Sí, claro. Sí, claro. De las más experimentadas, todo, porque también está mucha maca que en suerte. Sí. Oye. También esa es otra. El gol que vimos de Brown, y y yo sé que no quiero ponerle sal a la herida. Pero no te suena. Déjame. A lo que pasó con Maxi. No. No. En del dos mil seis. Sí, cómo no. Cómo nos dolió, vato. Yo estaba chillando en mi casa. Yo estaba agradándome. Ahí estábamos a medio teatro. No, bueno. Y todo el mundo chile, chile. Ahí en el Morelos dos. Ay, que ya ganó, ya cayó Argentina. Y yo, ¿cómo que cayó Argentina? Vámonos. Es es muy buen gol. Para los que nos están escuchando, recordarán este gol de Maxi. Maxi. Rodríguez. Y que termina echando a México de la Copa del Mundo de Alemania. Que también igual. Osvaldo sí estaba más grande. Sí, y tampoco llegó. Y tampoco llegó. Tampoco pudo recorrer. No, pero eso no la paraba ni Oliver Kahn, no la paraba Osvaldo, no la paraba Manuel Nauer. Un pasito que hubiera dado Osvaldo. ¿Eres? Sí. Ah, vato. Yo tengo la sospecha de que con un pasito más. No te engañas. La arañas. Es el dolor lo que habla, güey. No. Sí, güey. Sí. El dolor cuando te cuento historias personales. Eso sí me duele. No, bueno. Eso es como quiera. Eh, bueno, buen gol, buen gol el de Sofía Brown y termina empatando Romina Núñez. Uh-huh. Para rescatar lo que es el puntito para la selección de Argentina. Y terminamos la jornada con el Inglaterra contra Dinamarca. Un partido que si bien el uno cero tal vez no alcanza a reflejar lo que fue el encuentro, sobre todo porque el primer gol cae muy temprano, cae casi casi de vestidor a los cinco minutos de Lauren James, Lauren James, iba a decir James, y de ahí en fuera, Dinamarca intentó, jaló, empujó, tiró un balón al poste, dos o tres veces llegaron con con cierta claridad y terminaron volando la pelota. Entonces, creo que fue un partido mucho más interesante, mucho más entretenido, y que pudo haber tenido más goles de lo que dice el el marcador, sí. Sin embargo, lo que sí nos queda claro también es que las inglesas llegaron, echaron la llave, obviamente sin sin renunciar al ataque, tampoco. No, porque el balón nunca se lo soltaron. No, 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 de hecho, no. Esto es algo que me está llamando mucho la atención del el mundial de fútbol femenil, ¿Eh? Hay mucha mucha lucha por posesión, sí. Y en esta parte donde te lo gano, no lo vuelves a ver el resto del partido. Sí. Acá fue setenta y uno veintinueve. Sí. Es muchísimo. Muchísimo. El esta esta diferencia tan grande de si yo la traigo, mira, nomás te la voy a mostrar aquí, pero nunca más la vas a volver a tener. Sí, 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 sí. Entonces, es de llamar la atención. Y Dinamarca no es un mal equipo, volvemos a lo mismo, con lo poco posesión que tuvo. Sí. Generó, intentó, salió adelante. En el anterior que estábamos hablando que era la Argentina Sudáfrica, fue prácticamente el mismo porcentaje. Sí, sí, sí. Y Sudáfrica con lo poquito. Dos goles. Y y pues arriba durante ¿Qué? Setenta minutos, setenta y cinco, sí. Entonces, de llamar la atención. ¿A qué se deberá, compadre? Pues es que. Están trabajando la el el fútbol femenil trabaja a eso, trabaja. A la posesión. Al tiquitaca, al al tratar de buscarla. Pero es que ni siquiera es tiquitaca, ¿Eh? Porque es la tengo y me voy súper vertical a atacar. Sí. La falle. Hemos visto muchos goles que son brincando líneas, ¿No? Sí. Sí. Entonces en esta parte, luego, luego, vámonos. Pero el otro equipo, OK, despejas, y la pierdes luego, luego. Sí. Y volvemos otra vez con la misma jugada, y volvemos otra vez a atacar, pero hasta ahí. No creo que sea como en tiquitaca, pero sí, las selecciones, digo, pues sobre todo. No es guardiolismo lo que estamos viendo. No. No, no, no. Es superioridad. Neta y clara y llana. Es que es lo que te iba a decir, yo lo veo sobre todo más en selecciones que trabajan mejor en sus ligas. Claro. Que tienen más jugadoras dentro de las de la marca. Las danesas no son ningún flan, padre. No, no, no. Son galletas. Pero. Ta-ra-ta-ra-ta. Eh, la comedia, ya llegó. Ya llegó todo. Está dando malo. Está bien. No, 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 yo te voy a aplaudir toda la vida, amigo. Pero las ingles de todas maneras, pues tienen muchas jugadoras en Alemania, en España, en Inglaterra, entonces. En los en los equipos top. Ajá. Entonces, esta diferencia de los que trabajan en equipos top con y las que no están en a lo mejor en las mejores ligas, si se nota. Sí, sí, se nota. Esa parte de robarte el balón, de estarte lo que te decía hace rato. Toreándotelo los corazos, el el desarrollo fisiológico que tienen algunas jugadoras. Ese colmillo que tienen algunas ya. Sí. Hablando, por ejemplo, de lo que deseamos la vez pasada, de Marta. Ajá. El colmillazo que tiene la chava, bueno, chava. La señora. Somos de la edad. Sí. Vamos por ahí. Sí, también no nos engañemos. Sí, vamos vamos ahí parejito. Que claro, ya ha hecho mucho más con su vida que lo que hemos hecho tú y yo. La niña, Marta. La joven. La muchacha. La muchacha. Es igual, es el peso del colmillo que tiene, lo que la lleva también a driblarse a varias, lo que la lleva a meter goles, lo que la lleva a cuidar el balón de ciertas formas, porque el resto del trabajo, pues no, o sea, es esa colmillo, esa plantarte, esa experiencia, y se está notando con este tipo de cosas. Así es. Sí, señor. Bueno, pues ahí está lo que se desarrolló en lo que ha sido la eh los últimos partidos. Uh-huh. De el Mundial Femenil. ¿Qué te parece si me vas diciendo, mi querido Agustín, los partidos que faltan para este fin de semana? Vamos a llegar por ahí del martes, que ya creo que terminaría la tercera. El tercer partido. Sí, a ver, vámonos a ver qué qué va, qué nos espera el día de hoy y el fin de semana. Oye, antes que se nos vaya, el día de hoy todavía fue China-Aití. Sí. Y ganó China. Sí, señor, uno cero. Y se acabó. Sí. Y ya fue toda la información. Nada más que también Haití tiene, le cuesta mucho trabajo. Todavía China. Sí. Le le terminan expulsando a a a Shang. Ay, es que todos son todos son. Ahorita te doy el. Shang Rui. Shang Rui. Shang Rui. Shang Rui, gracias. La terminan expulsando muy temprano en el partido. Se se trabó. Se ensució. Estuvo muy 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 difícil que llegaran con claridad a las áreas y lo tiene que terminar marcando, decantando, pues, lo que siempre, ¿No? Sí. Cuando el partido es difícil, una pelota, balón parado, en esta ocasión, pues, con la mayor ventaja que se puede, un disparo a punto penal. Y ya con eso. Juan Juan Chao terminó metiendo el uno por cero y con eso, pues, ya este Haití, pues, también está ya despidiéndose de su sueño olímpico, este mundialista. Mundialista. Muy bien, los partidos para mañana a la una y media de la mañana. Suecia, Italia. Ese va a estar bueno, no sé si me lo aviento. A las cuatro va a estar uno mejor. Sí, no. Francia, Brasil. Bueno, ahora me voy parando. Ahí está, ¿Ya ves? Ah, sí, échatelo, porque yo llego a la estación a las seis. Francia, Brasil, y la neta va a estar chido, ¿Eh? Sí, va a ser bueno, va a ser buen encuentro. Va a ser un buen partido. Muy buen encuentro. Ya más tardecito, a las seis y media de la mañana, ya que estés despejado en la estación. Sí, 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 yo tengo listo. Panamá, Jamaica, todo tuyo. Mío, échamelo. Y hasta la noche, a las diez y media, Corea del Sur contra Marruecos, y volvemos a arrancar ya en la madrugada del domingo, Noruega, Filipinas. A la una. Suiza, Nueva Zelanda, también a la una. Este, este partido se va a jugar mucho, ¿Eh? El Suiza, el Suiza. Suiza, Finlande. No. Digo, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, sí. Y a las tres y media, Alemán, Alemania contra Colombia. Sí, señor. Ya de ahí, el resto del domingo vamos a estar tranquilos, no se juega nada. No pasa nada. Hasta el lunes a la una de la mañana, Japón, España, que también siento que va a estar muy chido. Yo voy con todo, con mis. Obviamente mis españolas van a ganar, pero no quiero presumir de más. No, no, sí, les van a poner una fría. No, quién sabe, habrán que ver. Va a estar parejón. Hay que ver, hay que ver. Costa Rica, Zambia, también a la una de la mañana. Y nos vamos hasta las cuatro de la mañana con Irlanda, Nigeria, y Canadá, Australia. Finalmente, nos vemos al martes. Ya, ya serían, ya con eso empezarían los últimos. Los últimos, la última ronda de partidos. La última ronda. Bueno, no, empezaría con el que acabas de decir. Con el Canadá, Australia. Exacto. La última ronda estaría enfrentando a Vietnam en contra de los Países Bajos, que dio un partidazo en contra de los Estados Unidos. Portugal contra Estados Unidos. También creo que va a ser excelente juego a la una de la mañana. Es decir, lo alcanzan a ver. Se duermen, se duermen más tarde, viendo TikToks. Entonces, no manchen. Oh, ¿qué tienes contra el Tik Tokis? Tik Tokis. China contra Inglaterra a las cinco de la mañana. Y Haití se enfrenta a Dinamarca también a las cinco de la mañana. Vamos a Argentina contra Suecia el miércoles a la una. Sudáfrica contra Italia a la una también. Y recordemos que estos como ya son los últimos partidos. Se juegan a la misma hora. Los que definen los grupos. Panamá contra Francia a las cuatro de la mañana. Y Jamaica contra Brasil a las cuatro de la mañana. Los últimos los últimos dos partidos, Agustín, sería el jueves, Marruecos contra Colombia, y Corea del Sur ante Alemania, como ya quedamos. También. En el mismo horario. A las cuatro. Posiciones. Ay, Ross. ¿Quién se va a ver? Mira, estábamos hablando del que Suiza, Nueva Zelanda iba a ser. El que defina ahí esa parte. Iba a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque están uno y dos. Así es. Suiza, Nueva Zelanda, le sigue Filipinas, y al final, Noruega. En este grupo, pues, técnicamente no hay nadie calificado. No. Porque se pueden quedar afuera. Sí. Cualquiera. Donde Noruega pegue la sorpresa. Lo de lo de Filipinas también. Oye. O ganando el partido anterior. Oye. Pegó la sorpresa, apretó el grupo. Porque nadie esperaba que perdieran, ¿Eh? Digo que ganaran. No, no, nadie. Y ganando con el cuchillo. Y le fue chido. Entre los dientes y las velas desplegadas y a la verdad. Las Noruegas también. Oye, lo de Noruega. Siento que la subestimaron. Ha decepcionado lo de Noruega, eh, terriblemente. No tiene juego de conjunto. No, le falta mucho todavía a Noruega. Esta, esta nueva, esta selección, yo creo que ya debería también de de estar pensando en a lo mejor cambiar el timón. Ay, ahorita traigo. Ay. Traigo las, traigo las analogías de barcos, pero. Traes pura dominguera. Sí, no, hombre, ya. ¿Por qué traes la analogía del barco? No sé, ¿Cómo que? A lo mejor estuve viendo Black Sails, no me acuerdo. Ah, yo pensé que andabas navegando ayer. No, no, no. Ok, también. Al barco de aquí no, vato. Fue el capitán Frank. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cabe señalar? Tampoco nos patrocinó. ¿Pues andar ahí por el Antla? Sí, también. No dije nada malo. Ahí en el Prado. Para los que no lo sé, para el Antla es aquí un lugar de Morelia donde no hay nada más que un camellón. Y ya. Y ya. Hay suburbia que tampoco nos patrocinó. Pero aquí podría estarse anunciando. ¿Cómo no? Aquí podría estarse anunciando, comprando pantalones baratos. Entonces, bueno, o sea, ya está. Suiza, Nueva Zelanda, Filipinas y Noruega. En el grupo B, Nigeria es quien manda con cuatro puntos. Canadá le sigue con cuatro puntos. Australia, que ya quedamos, se complicó su pase. Siempre los anfitriones intentan estar del otro lado. Pero pues no se va a poder. No se va. En una de esas, las dos anfitriones se quedan fuera, ¿eh? Sí, sí, eso es posible. Y finalmente Irlanda, pues que ya no tiene nada que pelear. Ya cero puntitos. Le costó mucho trabajo a las irlandesas, vi los partidos que jugaron, les costó mucho trabajo. Ahorita que terminemos los grupos, te hago la última pregunta para cambiar de tema, ¿va? Ok. Pásate con los tuyos. Grupo C, las españolas, mis gallinas, mis gallas, como le quieran decir, las que yo quiero que sean campeonas. Seis puntitos igual que Japón. ¿Qué te estoy diciendo que va a ser un partidazo? ¿Por qué no me crees? Porque ya no se juega nada. Eso sí. Porque Costa Rica y Zambia tienen cero puntos. Exacto. Zambia, pobrecitas, tienen una diferencia de goles de menos diez. Menos diez. Pues es que se las bailaron las españolas. Sí. Entonces, pues por eso mismo igual iba a estar medio pincita el partido, ¿eh? Pues ya no se juegan mucho. ¿Sabes cuál es el asunto? Como en todos los torneos de este tipo, en el que son grupos que hacen cruces en brackets, Ajá. Sí cambia mucho pasar primero. Bueno, que segundo. Que pasar segundo, hijo. Porque en este caso, pudiera ser, para ir con el siguiente grupo. Sí, hay mucho cambio. Inglaterra, Dinamarca, China y Haití. A ver, tú dime si no hay diferencia entre enfrentarte a Inglaterra o a China. No, porque China podría pasar. Sí, puede ser. O sea, entonces, yo sí creo que Japón y España va a luchar lo que sea para darle la vuelta a probablemente las inglesas. Ok. ¿Te imaginas una España y Inglaterra en la próxima ronda? Estaría chido. Estaría buenísimo. Pero también Japón no creo que para nada quieras terminar segundo. No. Yo creo que va a ser buen partido. Yo creo que va a ser buen partido. Y Costa Rica y Zambia, lo de Costa Rica también. Triste. Muy triste. Zambia, pues, es un equipo que va iniciando. Pues lo decíamos hace rato. El hecho de que hayan abierto el Mundial a 32 selecciones. Eso era lo que te quería preguntar. Vamos con el otro. Dejamos esto para el final. Lo dejamos pendiente. Era justo lo que te iba a preguntar. Grupo del que te decía, Inglaterra con seis puntos, Dinamarca y China con tres. Haití también ya se despidió. Tiene cero puntos. Sí, ya. Y menos dos de diferencia. Que también no les fue tan mal. Pues no, estuvo relax. Sí, señor. En el grupo E, los Estados Unidos comandan. Habrá que ver, antes de que te sigas, habrá que ver que estos equipos, Zambia, Haití, son los que su único objetivo ahora ya es ver quién se vuelve la histórica, que mete su primer gol en una Copa Mundial, por ejemplo. Sería padre. En el grupo E, te digo, los Estados Unidos comandan con cuatro puntos, seguidos de Países Bajos también empatados con cuatro, Portugal con tres y Vietnam también despidiéndose con cero puntos. Sí, señor. Y hasta ahí son los únicos grupos que ya tienen completados sus dos partidos. Así es. Porque el otro grupo que ya empezó es el grupo G, el que hablamos hace rato, Sudáfrica-Argentina, que fue el segundo partido. Sí. Nos faltaría el Suecia-Italia. En este caso... Que son... Se llevan tres puntos cada uno. Así es. Están empatados en tres puntos con la misma diferencia de goles. Sí, señor. Y en el caso de Sudáfrica con un punto y Argentina también después de haber perdido su primer encuentro ambas selecciones. Grupo F, Brasil, pues un partido. Vamos bien ahorita, es muy pronto para decir... Cuatro goles a favor. Sí. Pasó sin problema. ¿Fue ante Panamá? Sí, ante Panamá. Francia-Jamaica empataron a uno y Panamá, pues como bien lo decías, perdió. Ahí las jamaicanas fueron las que sacaron la casta y fue uno de los... Una de las sorpresas del mundial, de las que van. Son muy chidas. Y finalmente el grupo H, Alemania-Colombia, Corea del Sur y Marruecos. Alemania-Colombia con tres puntos, Corea y Marruecos con cero. El de Alemania yo lo estaba viendo en la mañana que fue contra Marruecos. O sea, no en esta mañana, pues, sino el día que fue el partido. Y mandó cero. Dije, más, se pone bien todo. Me iba ganando el sueño y cuando me paré al otro día en la mañana, ¡Hala! ¿De dónde sacaron otros cuatro goles? Seis cero les metieron. Sí, le metieron segunda. Porque aparte era un partido que, no te voy a decir que estaba trabado, estaba cargadísimo ante Alemania, pero que se veía que las marroquíes en algún momento podrían sacar las uñas, ¿eh? No pudieron. No, no, no. Y Colombia-Corea del Sur sería el último encuentro. Bueno, pues, ahí están los grupos. Las goleadoras. Sí. Ari Borges de Brasil con tres. Sí. Alba Redondo. Que nomás lleva un partido. Sí, nomás un partidito. Alba Redondo, Alexandra Pop, Hinata Miyazawa, Jennifer Hermoso, Lindsay Horan y Sofía Smith, empatadas con dos. Simón. Esa Jenny Hermoso, hay que sacar la casta por el fútbol mexicano, ¿no? Que está ahí con Pachuca, Jenny, y que tuvo un... A mí me encantó el torneo femenil pasado de esta lucha que tenía por el campeonato de goleo con Charlene Corral, en donde entre ellas dos traían los goles que juntaban Mazatlán, Necaxa, Las Hallas, todas juntas. Sí. Entonces... Y las dos ya con sus añitos de experiencia. Sí, claro. Sí, pero... Jenny tiene treinta y dos, treinta y tres. Sí, creo que sí. Por ahí debe andar, Charlene es mayor, ¿no? Sí. Digo, no por mucho, pero... No, no es cierto, Charlene tiene treinta y uno, es más chiquita. Sí, porque Jenny tiene treinta y tres. Ajá. Sí. Es las dos experimentadas de la liga. Sí, señor. Entonces, buenos, también buenos encuentros. Vamos a ver, por ejemplo, España se ha repartido muy bien la... 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 La distribución de los goles. Esta Miyazawa con Japón, vamos a ver si no es flor de un día, ¿no? Si puede continuar con su marca goleadora. Y, obviamente, lo que es, este, las estadounidenses, pues, muy probablemente también vayan a seguir aumentando. En esta parte de repartir los goles. No necesariamente ellas, pero también van a seguir repartiendo los goles, ¿no? Porque... Así es. Son equipos que llaman a meter mucho, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, ahí está mi querido Agustín. Finalmente, la pregunta que te decía. ¿Qué pregunta? ¿Qué querías? ¿Qué ocupabas? ¿Qué le vendo? ¿Qué le doy? Ante el desarrollo que hemos visto de este Mundial y con lo que hemos... No ha habido goleadas terribles ni de escándalos, salvo algunas. Ya vimos la de Alemania, ya vimos la de España, ¿sí? ¿Tú crees que este Mundial con 32 equipos, el primer Mundial femenil con 32 equipos, haya sido demasiado pronto para algunas selecciones nacionales? ¿Les ha faltado o está demostrando que les está faltando un poquito más de desarrollo? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, creo que... ¿Todavía hay mucha diferencia? Creo que si hay algunas selecciones, les agarró en curva, ¿eh? Y en el... Pero en el masculino podríamos decir lo mismo. Sí, también. En el infantil, en el sub-21, que a veces se reparte un poco más, ¿no? Sí, en selecciones... En selecciones menores. Menores, así es. Pero entonces, ¿a qué se deberá, pues, en ese aspecto en el femenil? Creo que en este caso, en el femenil lo que les pasó es el aviso las toma muy pronto para desarrollar un fútbol y alcanzar a las grandes potencias. Ok. O sea, alcanzar a Brasil, alcanzar a Francia, a Estados Unidos, a España... Alemania. Alemania, que tienen sus ligas fortalecidas, que le meten mucha inversión, que tienen mucha generación de jugadoras para, por ejemplo, ¿qué te gusta? A un Costa Rica. Un Zambia. Para un Zambia. Sí. Para, pues, ¿quién más? Filipinas. Las mismas anfitrionas. Bueno, Australia sí se defiende más que Nueva Zelanda casi siempre. Eso me sorprendió, yo creo que, yo creo que por ahí todavía puede, ¿eh? Aguas. Sí, no puede ser, pero de todas maneras es, no es una selección tan poderosa. Filipinas, Panamá. Filipinas se ha dado la sorpresa. Hay algunas selecciones que sí les falta. Pero en ese aspecto... Entonces, ¿sí se debe a esta... A que los tomaron por sorpresa la llegada a los 32 equipos? Pues tampoco es como que habían dicho, ¡ay! No, no, no se les ocurrió hoy, claro. Yo creo que sí el nivel que deberían de tener en comparación con las otras seleccionadas, sí les falta un rato. Ok. Yo creo que a lo mejor todavía uno o dos mundiales para que veamos una cuestión un poquito más pareja. Una cuestión en la que la misma posesión, la que hablamos hace rato, no se te reparta 80-20. Sí, no, qué caray. Está, o sea, en cualquier deporte 80-20... Sí, no, es para... Es para que te mates, o sea, algo hiciste mal. Sí, claro, claro. Algo estás haciendo mal durante todo el partido. Entonces, en esta parte, esta situación, que no hay conmillo, no hay experiencia, no hay desarrollo de jugadoras, muchas, es su primera experiencia internacional, deja tu mundial, es su primera experiencia internacional, no traen con qué. Bueno, técnicamente hacen eliminatoria y todo, no, pues no es la primera. Sí, pero como un torneo oficial, no tienen más. Entonces, estaría chido que las desarrollaran bien, porque hay muchas selecciones, como bien dijiste, Filipinas, sorprende la velocidad de las jugadoras, la táctica que pueden tener, muy ordenadas, como casi siempre los equipos asiáticos nos presentan, pero sí les falta más calidad. Entonces, les falta más generación, yo creo que te digo, uno o dos mundiales más, para que ya empezamos a ver un nivel más parejo, ojalá hacia arriba, y que no pase como muchas veces en el fútbol varonil, que las selecciones grandes empiecen a ser patos, no producen, y que las otras los alcanzan, no porque sean muy buenas, sino porque a los otros les valió que eso. Entonces, ya para finalizar, ¿no te duele ver que no están las mexicanas? ¿No crees que les pudieron haber dado más lucha? Con treinta y dos selecciones y no llegaste, sí, sí duele. Está cañón. Sí, sí duele. Está cañón. Está gacho. Yo siento, digo, ahorita que me estoy desvelando viendo los partidos, pues digo, hubiera estado que sea una de las mexicanas, hombre. Bueno, vámonos con la Leaks Cup, mi querido Agustín. Ah, pues, ¿no te parece? No, es que ando malo. Ah, bueno. Vas a hacer eso. A ver, platícame, ¿qué te ha llamado la atención de la Leaks Cup, aparte de nada? Ah, ¿qué pasó? Ah, pues. Messi. Ay, uy, no. Messi. Y Messi. Mira, lo de Messi. Y se acabó. Vamos a hablar bien, a ver. Vamos a poner, mira, no va a sacar a David, ya está tan bien. Andamos a saludar a David Cano, que. Hola. Que luego se le olvidan cosas. ¿Qué onda? Él anda pasando fuera de tiempo. Fuera de lugar. Dios quiera, no cocines, carnal, que encendes la casa, ¿eh? O hagas afinaciones de coches. Pero bueno, este, lo de Messi, por favor, o sea. ¿Qué? Es una tristeza ver. El estadio se vació cuando se fue. Como un jugador de un excelente nivel. Sí. Que, ojo, ya han tenido a Donovan, tuvieron a Pirlo, tuvieron a. A Zlatan. A Zlatan. Pero es tristísimo ver como un jugador de tan gran nivel, de excelente nivel, llega y exhibe a una liga pinchurrienta. Discúlpame que te lo diga. Una liga pinchurrienta. El Atlanta, el Atlanta United, que era un equipo de los que eran poderosos, que cuando tenían al Tata Martino, precisamente, era de los que marcaban el paso. Era un equipo que parecía que estabas con Josef Martínez, ¿te acordarás? Que parecía que sólidamente estaba abriéndose camino en lo que es el desarrollo futbolístico. Llega el señor Messi, con treinta y tantos años, a enseñarles a jugar fútbol. Era como si estuvieran, ¿has visto estos partidos de que juegan cuatro profesionales contra cien niños? Sí. Así va, así se ven. O sea, son personas que están muy por debajo del nivel de un jugador que está en el ocaso de su carrera. Sí, de dos. Porque también. No me vaya a salir con que busquets. ¿Viste lo que les hace? Por favor, viste las pelotas que pierde. Ajá. ¿Viste la manera en la que? Eso lo perdí en primer nivel. El tema es, ¿viste los pases que les da? Sí. Solito. Sí, sí, sí. Nadie lo presiona. Nadie lo mueve. No. Perdóname, las pelotas que pierde Busquets. Ajá. Está como dormido. Ande. Está de hueva. Sí. No hay más. Están sobrados, vienen a jugar sobrados. Pues, ¿tú crees que no? Sí. Y ojo, porque el Inter de Miami ya compró dos plazas de extranjero más. Ah, es que esto también es una fiesta. Sí. Esa es una, mira, tienen tres jugadores sin límite, ¿sí? Lo que son las jugadoras de franquicias. Y aparte hay otra figura, para los que no lo sepan, amigos y amigas, hay otra figura que se llama jugador Tam, al cual le puedes pagar dos millones de dólares como tope y también no entra dentro de tu tope salarial. Ajá. Pero aparte, tú tienes una plaza de extranjeros, ¿no? Como en el fútbol mexicano, que son dos. Sí. Seguramente. Entonces, y finalmente, cuando tú ya tienes suficientes extranjeros, le puedes comprar la plaza a otro equipo que no la está usando. Entonces, como si aquí, no sé, por ejemplo, Chivas, que tiene plazas de extranjeros, pero no las usa, se las compra a todos a Atlas, a Pumas. Entonces, eso es una cosa, es una pachanga la MLS. Un pachangón. Es una fiesta de pueblo. Es un festival de dinero, de varo. Sí, 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 no es una cosa. Porque está en doscientos cincuenta mil dólares la plaza extranjero. ¿Doscientos cincuenta mil dólares? Un cuarto de millón de dólares. Sí. Qué bueno. Sí, las matemáticas, las traes al tiro. Y la otra es, cuando es jugador extranjero, pero puedes tener un tope menor de dinero, son ciento cincuenta mil. Ok. Ya compro una y una. Entonces, una cosa, para que llegue Suárez. E Iniesta. E Iniesta. O Sergio Ramos. Válgame Dios. Entonces, imagínate esta escuadra, que no venía sin ganar nada. Llevaba once partidos sin ganar. Y lleva dos al hilo. Lleva dos al hilo. Goleando, gustando. Y una con goleada. O sea, no, hombre, a mí esto me huele, no, a esto me huele. A que agarraron uno de los escritores que están en huelga y le dijeron, ponte a hacer el script, porque Messi va a ser campeón de la Leagues Cup. Y le están haciendo su documental. ¿Has visto el bracket? No. ¿Con quién va? ¿Sí sabes contra quién va? No, no, no. No se cruza ni con América, no se cruza con Tigres, no se cruza con Monterrey. O sea, está todo del otro lado, güey. Del otro lado. O sea, va contra Mazatlán, güey. O sea, por favor. Oye, Mazatlán está jugando. Uy, sí, no, no. Mazatlán es un equipo poderoso. A ver, entonces, a ver, dame resultados de la Leagues Cup, porque si no nos vamos a ir en esto. Ay, ¿para qué quieres? Yo creo que es, a mí, esto, hace poquito estábamos platicando por WhatsApp con nuestro amigo Arturo Palomares, que se te quita el miedo, Arturo. Vente a sentar aquí. Jálate, a ver si es cierto. A ver si tan chido. Me manda un mensaje y me dice, gordito. Ah, porque así me dice. No, no, no me estaba escribiendo, me estaba diciendo de cariño. Me dice, gordito Rush, no es que... Es que así, así se oye su tonito. Sí, sí, sí. Gordito Rush. Y la verdad es que así habla, por eso no quiere venir. Sí. ¿No crees que los equipos estadounidenses ya alcanzaron a los mexicanos? La Leagues Cup se nota, se demuestra. Le digo, vato. ¿De dónde? ¿Qué torneo estás viendo, güey? O sea, por favor. Es un torneo donde Mazatlán y Juárez metieron 200 personas con boleto pagado. Es un torneo. Me hubiera jugado en el auditorio. Donde León y los Whitecaps se fueron hasta estándar penales. Hasta dieciséis penales, güey. Dieciséis penales y quince penales de los Whitecaps. O sea, vato. Es un torneo pedorro, sin chiste. Pinchurriento. Pinchurriento. No tiene manera. No tiene pies, no tiene cabeza. Te exhibe, yo soy de esta idea, te exhibe el hecho de que el Inter de Miami ahora parezca que va a ser, o sea, el Bayern. Dos jugadores. O sea, dos jugadores y un entrenador y vienen a Transforma. Por favor, te exhibe que no hay nivel. Y la Leagues Cup no tiene nivel. Son equipos mexicanos que llevan tres partidos jugados que los tienen que parar para seguirle echando ganas y que vienen contra unos equipos estadounidenses que están ya en su fase final. Entonces, me dice Arturo, y yo lo que les digo es esto, les digo, es que este torneo no puede ser parámetro. De nada. De nada, es un torneo en el que no hay juego de ida, bueno, no hay vuelta, es decir, dice, bueno, México tendría que ser local allá. Lo es, lo es, pero es bien diferente jugar en tu estadio con tu bote de pelota, con tus condiciones. Claro, que si son superiores le tendrían que ganar, estoy totalmente de acuerdo. No todos los equipos de la liga mexicana, y es algo que deben de entender, no todos meten la misma cantidad de gente. No. Muy poquitos de los equipos mexicanos realmente te meten gente allá. Gato, hay más gente en Misa de seis. Tigres no te llena, Monterrey, allá no te llena, con todo y que estén cerca. Dependiendo de dónde jueguen, porque luego también los mandan a jugar, pues hasta Toronto, güey, o sea. León tampoco te llena. No. América es de los que más te jala. Sí. Igual que. ¿Y ganó? Que Guadalajara. Sí, oye, qué pasó le puso. Qué paseada, le pusieron a San Luis. Puebla, no te mete gente. No, no, y les puso, no mete ni goles. Toluca. Olídate de la gente. Toluca, tampoco. No. Mazatlán y Juárez, ya vimos que menos. Ya vimos que no. Santos, está cerca. Puede haber uno que otro paisano por allá. Cruz Azul, más o menos. Deberían llevarse el Morelia, vato. Sí. El Morelia sí le jalaría. Chido, chido, chido. Ve nomás, ve nomás lo que trae este. Ya se fue. Entonces, no puede ser parámetro la Leagues Cup. O sea, no puede ser parámetro de quién va a ser campeón. Y vamos a ser sinceros, lo más probable es que sea un equipo mexicano. ¿Crees? Sí, por favor. O sea, ¿crees que no sea el Inter de Miami? Sí, ya te dije que sí. Ya te dije que ya está escrito, pues. Entonces. Pero si por algunas rarabis, va a ser un equipo mexicano. Ahora bien, no es parámetro. No, de nada. No va a ser, bueno, puede ser parámetro de qué tanto interés hay de los paisanos en pagar un boleto. O una suscripción. O una suscripción. ¿Para qué? Cuando vean que no todos los equipos llenaron, que no todos los equipos calaron banda. Que no son unos partidazos de autología. La siguiente edición que tanto te gusta es que para subir la competencia y para que esto y bla, 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 vamos a mandar mejor nomás a unos 4 o 5 y que sea por invitación. Ajá. Y curiosamente va a ir América, Chivas. claro. ¿Quién más te gusta? América, Chivas, Tijuana. Tijuana. O los que estén cerca o los que jalen banda de acá de los paisanos. Y ya. Porque también está el regreso a Libertadores. Que se ve más difícil. Se ve más difícil. Pero aparentemente ya se está platicando con la CONCACAF. A mí no me convence. No, a mí no me convence. Eso yo ya lo veo tribunero. Sí, eso es tribunerísimo. Eso es politiqueo de la bomba. Oye, que su plan está con todo, ¿eh? Sí, pues ya anunció a los asesores, ¿no? Sí, Jorge Campos es entre ellos. También. Este, Javier Aguirre. Varios entrenadores o exjugadores que han estado en la selección mexicana mientras no tengan conflictos de interés. Es decir, retirados o que no estén en activo. más bien no estén en otra selección como el Flaco Tena. Por ejemplo, que esté en Guatemala, él no puede ser parte de este grupo de asesores. Pero lo que es La Volpe, y creo que por ahí también a Osorio le estaban invitando, no sé si está en la chamba ahorita el propio Osorio. Ajá. ¿Quién más? Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Rafa Márquez, Andrés Guadalcán, Jugadores que no sé bien la verdad que puedan asesorar y que los dejen hacer. Ah. Pero, pues es un planecito que tiene ahí la bomba Rodríguez. ¿Eh? Para ver qué carambas hay. Pero bueno, te digo, eso yo más bien lo veo así como muy... Tribunero. Sí, es muy tribunero porque también después de los problemonas que han tenido, carambas que si no. Entonces, bueno, échame los resultados y los siguientes partidos pero rapidito porque ya me enfado, ya me enfado la Leeds Cup, ya. ¿Desde cuándo lo quieres? Desde... ¿Desde cuándo quieres? Junio. Mugrosos partidos moleros. No, pues ya échate con los que siguen. Ya con los que siguen. Bueno, entonces, ay, ya se me fue todo esto del internet, no paga Cano. La cierta. Está con la zona Atlanta United mañana a las 5 de la tarde, mañana sábado, también a las 5 y media Santos con Orlando City recibe administrativamente, a las 5 y media también Necaxa que recibe a Charlotte y Austin con Juárez. Ya cierra la jornada el día sábado a las 7 de la noche, Pumas contra DC United, creo que de los partidos del sábado es el que más comúnmente se ha enfrentado en... o algo así y quizás el de Cruz Azul Atlanta United pudiera por ahí salvar al Tuca, el pellejo del Tuca. Ya para el domingo a las 5 y media Atlas contra Toronto, a las 5 y media también New York contra el Atlético de San Luis, Tijuana, Querétaro y a las 7 de la noche el LA Galaxy contra los Whitecaps, también un partido que pudiera ser más relevante porque se enfrentan seguido pues en la misma liga. A las 7 también Monterrey, Seattle Saunders y ya de ahí te vas a ver la casa de los famosos porque nada más queda Tigres contra el San José Earthquakes. Ok, perfecto mi querido Agustín, se nos olvida comentar que el comentario que nos... o bueno, se nos olvida decir que el comentario que nos hizo de Arturo es porque... Le gusta dar lata. Sí, también y porque Cincinnati pues le pasó por encima a las chivarrayas del Guadalajara, ¿no? 3 por 1 le terminan ganando. Recuerden que estos nomás son 3 partidos. Y que también son una basofia. Porque también ninguno de los equipos mexicanos está jugando a todo lo que dan. Deja tú a su nivel porque a su nivel uno, cuatro, cinco y cero. Ya sabemos que es malo. Sí, pero ni siquiera están haciendo bien los cambios. Los titulares no son los mismos titulares que estaban acá en la Liga MX porque también no los quieren fundir. Ajá. Porque precisamente vas a regresar, te va a tocar seguir en tu torneo local y uno que otro va a estar lesionado, uno que otro va a estar cansado, por ahí la facitis plantar que siempre les da a los de Chivas. Sí, normal, normal. Todos los gastroenteritos que les da también a todo mundo. Ahí están los grupos en los que me vas buscando lo de la... los amistosos. Porque es con lo que vamos a cerrar. Tigres va liderando el grupo A, le sigue Timbers y San José. En el grupo B, Monterrey. Después está Real Salt Lake y Seattle Saunders. En el grupo C, León es primero con cinco puntos. Luego los Whitecaps y Los Ángeles Galaxy que están de un terrible Los Ángeles Galaxy desde hace unos años, ¿eh? Desde el chicharito. En el grupo D, América, este es primero con tres puntos. Luego Columbus Crew y San Luis pues está hundido. En el grupo E, Chicago Fire es el primero, luego Minnesota y final Puebla. En el grupo F, Cincinnati va número uno, después sigue Sporting Kansas City y Guadalajara. El Toluca es el primero, después sigue Nashville y Colorado en el grupo G. En el grupo H, el Mazapán ya logró pasar a su siguiente... a su siguiente compromiso al tener cinco puntos, después Juárez y Austin se jugarán el todo por el todo. Después en el grupo I, el Dinamo es primero con tres puntos, luego sigue Orlando City y Los Santos se van a tener que jugar absolutamente todo en el último partido porque solamente tienen un punto en el grupo J, el potente, el poderosísimo, el acribillante Inter de Miami es líder absoluto con seis puntos, luego Cruz Azul y Atlanta tendrán que ver si el Tuca se queda o lo corren. Lo corren, imagínate nada más. ¿Sería la primera que lo corren? No, lo corrieron de Juárez, ¿no? No, pero a medio torneo no fue, fue hasta que terminó. O sea, a medio torneo sería la primera vez. Ah, que ese cesado antes de terminar, eso podría ser, no recuerdo. Según yo sí, porque en todos los demás había estado o acababa el torneo y se despedía. Sí, sí, sí. En el grupo K, Dallas es primero, le sigue Charlot y al final Necaxa. En el grupo L, Filadelfia, tiene seis puntos, Tijuana y Querétaro se van a tener que eliminar entre ellos. En el grupo, bueno, es que aquí pasan dos de cada grupo. No, esto se sigue todavía un rato, ¿eh? Sí, todavía dos años. El DC United, luego Montreal y finalmente los Pumas en el fondo, el grupo N, ¿dónde habías oído un torneo que tengas que llegar al grupo OCA? O sea, al O. Esto no parece torneo, parece hoja de cálculo grande del Excel. Pero bueno, luego nos vamos con el grupo N, Atlas, Nueva York y Toronto y el grupo D es Nueva Inglaterra con cuatro, Nueva York y el Atlético de San Luis. ¿Qué? El Atlético de San Luis pues también tú. Ya, bueno, ¿cómo van los partidos? No te voy a decir nada. Está bien, porque ganó el Arsenal. No te voy a decir nada. Cinco por tres le gana el Arsenal al Barcelona. Qué friega, le acomodaron tiquitaca bailándolos. Jamás. De patadas, de arañazos, de jalones. Normal. Como si eso les fuera a regresar la Champions que perdieron. Digo, ay, perdón, yo sé que son patadas de ahogado, pero tengo que joder. Sí, pero no contra el Barcelona. Ah, bueno. Contra el Barça perdieron en la Champions con todo y su titi Henry. Sí, señor. Pero ya son patadas de ahogado, no sé qué decirte más. No sé cómo defender. No, jugaron bien. Jugó bien el Arsenal, creo yo, hizo un buen partido. Sí. Se vio dinámico, se vio vertical, pero también hay que ser honestos y ser lo más analíticos que se pueda. Les metieron un baile en el segundo tiempo. Sí. Que fue cuando entró los, la, el segundo equipo del Barcelona que. Que eso es lo que más me molesta. No, no hay profundidad. No hay nada, no hay nada. Esto pinta para otro año en Europa. Donde terstéguense a, o donde terstéguense a Dios, padre. Cristense y Araujo que normalmente habían estado bien en la temporada. Cristense regala el primer gol. Sí. Araujo se pierde en el segundo. Oye lo de Oriol Romeo. ¿A quién le mando la factura de la cadera de Oriol Romeo? Porque Gabriel Jesús lo hizo, pero caca. Sí. Lo destrozó en el área. No, sí. No, es que no fue Popis. Fue caca lo que lo hizo. Así, de gacho. Porque no, la otra palabra sí suena más feo todavía. No, pero lo descajeteó en el área a Oriol Romeo y creo que ya me lo lesionó antes de que empiece la temporada. Ojalá, porque si no, imagínate. Lenglet, una broma. Iñaki Peña no tiene para ser portero de titular. No está. Serguiño Des, Dios me libre, a ver quién lo recibe. Jugar, caramba. ¿No se iba al Milán? No, pues desde allá viene. Lo prestaron, lo prestaron un año. Es verdad, es verdad. Que no jugó en el Milán. No, no jugó. Y el Milán le dijo. Por eso trae este nivelazo, padre. Oye, pero con ese nivelazo nos pasamos. Les pongo un baile a los mexicanos con este nivelazo. Pues yo creo que estaba jugando bien para que Xavi se diera cuenta, pero. No, no trae Nacho. Mandaron, prestamos Julián Araujo, que tampoco es un. Se va a Las Palmas, ¿no? Unión Deportiva a Las Palmas. Que tampoco es un crack en el lateral derecho. No, 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 no. Pero pues. Ya lo vimos en la selección. Mi corazón mexicano me dice, pues mejor manda a Serdiño Dest. A Serdiño Dest. A Chihuahua un baile. A Serdiño Dest lo deben de mandar al Castilla, hijo. Sí, o sea, mándalo a cualquier otro lado ya y mejor te hubieras quedado con Araujo. Que tiene más juego constantemente, porque venía jugando más en el Galaxy. Sí. Que este Carambas en Milán. ¿Qué forma? Lo veníamos platicando. Lo cambian de. Lo cambian de. Lo cambian de banda para ver si ahora en lugar de reventarla al centro para regalarla mínimo la sacaba. Ni así. No, no, no. Ni así. No trae nivel. Regal patachueca de eso. Otra vez, bueno, es Abde. Sí. Es el que me sorprendió un poquito. Buena temporada la que hizo en el Osasuna. Regresa a Barcelona. Parece que sí se va a quedar. Y en una de esas donde Odenbele otra vez le pique una chinche. La mosca se eche. O Anzufati le dé gripa o algo. Sí, sí. El morro trae condiciones. El problema es que Anzufati le da gripa se queda en cama seis meses. Sí, también. Ese es el problema. Y ya iban a jugar un partido que qué bueno que no lo jugaron porque uno de esas también le ganan y me hubieras fregado doble porque era contra la Juventus. Sí, señor. Toda la broma que traemos de la gastroenteritis viene de eso. La semana pasada, el sábado de la semana pasada iban a hacer el primer partido de esta ronda de amistosos que tienen y el Barça le dijo oye, ya no me voy a poder. Y tú es como ¿Por qué? Ya los de la Juventus ya cambiados y todo. Es que ando suelto. Los once. Sí. Los once estaban sueltitos. Es que todos andamos bien sueltos, no sé qué nos cayó, este, donde el restaurante, en el hotel donde comimos, todo el Barcelona, salvo dos o tres que fue de no, pues yo nomás ando con rueditos. Todos los demás tirados en la cama. Sí, tronados. Con un baño. Con gastroenteritis. Bien fregados. Que también, tres milloncitos. Ponte en esta situación. El Arsenal le gana cinco tres. Sí. Al segundo equipo. Y malitos de la pancita. Y chorrelo. Sáquese, sáquese. Sí, jugó Lewandowski, padre. Pues sí fue el que metió gol. Si hubieras llegado con pastillitas estas de las rosas, a lo mejor. Los goles fueron, ahí te va, tampoco me friegues, los goles fueron de Lewandowski, de Rafinha y de Fernán Torres, que van a ser titulares, ¿eh? Fernán en una vez se va. Es posible, para liberar más a Saleriano, porque no lo quieran. Y los goles del Arsenal fueron de Bacoyos acá, que les metió un baile. Gacho. De Kai Havers, yo les dije que esa contratación iba a ser la de hoy, padre. Se le encontró. Leandro Toros, sí. O sea, no es goleador, pues, también no nos engañemos. Y Fabio Vieira, que no lo había visto en tercer gol, creo que nunca en la vida. Pero bueno, los otros partidos son los sí. Bueno, Adelante de Trozar también es bueno. Adelante de Trozar estuvo bien. Está chido. Sí, estuvo bien. Es que me está yendo de la patada. Sí, pues, vato. Mira, ya nomás te voy a decir, mañana es el clásico de Barcelona. Mañana es el clásico. Ustedes no saben, ustedes a lo mejor suponen, por lo que hemos dicho aquí. Que tú le vas a Barcelona, ¿no? Ajá. Pero en otras ligas, yo le voy al Manchester United. Ajá. En la liga italiana, le voy a la Semilán. A la Semilán. Los otros dos ya se enfrentaron al Madrid. Sí. Y les pusieron una patisa. Pero una bailada. Pero gacho. Pero una bailada. Con esta suerte, con gastroenteritis y con el equipo todo pedorro que trae el Barcelona. Ay, bueno, también todo. Mañana le van a ganar bien gacho, carnal. Sí, le van a poner una bala. Bien feo. Una friega. El Madrid le pasó 2 a 0 al Manchester United y ustedes dirán, 2 a 0 tampoco es tanto. El problema es que no vieron el partido. Sí, no. Pudieron haber sido 6. Sí. Sin problemas. Realmente, Onana ya está jugando ya ahí en el United y les está haciendo el paro que De Gea no hacía, ¿eh? Ajá. Bellingham, mis respetos para el squinkle inglés. Sí. Es un demonio. Y el otro, el que la gente yo no le tenía expectativas. Ya metió gol Bellingham. Sí. Y estuvo chido. Estuvo bueno. Fue un gol. Y el segundo estuvo mejor. Sí. Chilena, el de José Lu. De José Lu. Que nadie... Que la neta, yo no le tengo esperanza. Vamos a ser sinceros. No va a llegar. No es Benzema. No jamás. Pero qué golazo. Puede... José Lu es de ese jugador que todos dicen no es tan bueno, pero cuando juega... Está chido. Es muy, muy, muy solvente. Y llegó muy barato. Sí, señor. Aparte. Y el otro, para que te des vuelo, total. Ayer, Juventus contra el Milán empataron a dos. Sí. Es la nota. Fin. Y ya. Los penales no me importan. ¿Por qué no? Porque ganaron. Empataron a dos. No, ganaron. Daniela Silva y Daniela Rugani por la Juventus y en el caso del Milán Malik Tiao y Oliver Giroud empataron a dos el partido en tiempo regular y después en penales cuatro, tres la vequia señora se friega el diábolo. Yes. La vequia señora Edil Calcho. Que a ver, ¿cómo les va también? Porque han tenido unos problemones al equipo de la Juventus. Ya les dijeron que no los van a dejar que rechacen invitaciones a torneos. ¿Ah, sí? Sí. Yo estaba viendo que les estaban haciendo de emoción Roma, Inter, Nápoles, que porque dijeron ah, mira, que a gusto. O sea, no van a la conferencia y ayudan y ya no hay ningún problema. No, hombre, fríganselos y también traen problemas con lo de la masa salarial, con lo de las facturas alteradas, es un asunto cañón. Que le pases unas tijeras a David. ¿Qué necesitará el vato? ¡Hombre! ¡Hombre, relájate! Estamos al lunes. Tienes de aquí al lunes para editarlo. ¿Qué te apura? Tú calmado. Bueno, oye, entonces ya para ir cerrando, el último tema que traemos, este, bueno, ahí ya son todos los partidos. Y el último tema que traemos es Mbappé. Ya estoy harto de Mbappé. Todos. Ya me tiene hasta la fregada de Mbappé. ¿Sabes quién más está harto de Mbappé? ¿Quién? El Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. Ya lo quiere votar al carajo. Sí. Ya lo mandó fuera de la gira acética. No, no, lo bajaron del avión. Bueno, no lo bajaron del avión, pero técnicamente le dijeron antes de irse. Sí, sí, sí. Casi uno o dos días es de o renuevas o no vas. O no vas. Y ya es o renuevas o no vas a jugar. Sí. Fue una comitiva de Lali y Lali. Antes, antes, antes. Ya les dijo el sindicato de jugadores que donde no lo alineen por no renovar, que así les va también al Paris, ¿eh? El sindicato de jugadores ya brincó porque si alguien tiene injerencia en él, por lo que yo estoy viendo, es Mbappé. El problema es que lo están haciendo público. Sí. Porque bien puede haber sido, no me gusta. Sí, no, qué malo es. Que Luis Enrique diga, es que no me sirve. También. Oye, pero el mejor jugador del mundo. Sí, pues así, soy de payaso. Tampoco creo que Luis Enrique se preste a ese tipo de cosas, pero son sus jefes. Mira, con lo que le están pagando. Sí, hasta yo. Hasta tú te prestas para peor cosas. Gato, dime, ¿qué necesitas? Te prestas hasta cosas peores tú. Mbappé no quiere renovar con el París. Ya les había comunicado hace como un mes y cachito que no va a ser extensivo su contrato. Que iba a esperarse todo este año. Se iba a quedar en París a jugar, a lograr los objetivos y bla, 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 bla. Pero que no iba a renovar. Y en eso apareció una sombra maquiavélica. Una mano que con las bolas calientes y bolas frías en los torneos de la UEFA, en los sorteos. Tranquilo. ¿Por qué babeaste? No más, no. Aquel también está bien prendido. Sí, también. Está bien prendido. Está llorando. El que me sea la cuna, Florentino Pérez. ¿Florentino Pérez? Ese que dicen que nunca mete mano. Que él es súper honesto. Que nada va a ser fuera. No, nada de eso. Que él no es el que filtra todas las broncas de los equipos españoles a la prensa. No, no, no. Ni a los tribunales. Jamás. Ni a las en la vida, ni con Hacienda, nada. No, me hubo menos. Uy. Pues el señor otra vez, a pesar de que ya le pintó la cara a Mbappé en una ocasión a él y al Madrid. Sí. Vuelven otra vez. El París lo quiere vender a como sea, ya, a quien caiga. Ya, como de lugar. En la semana salió Liverpool, salió United, salió el City. Que a ninguno le alcanza. Salió el Barcelona. No, también. Que en esta parte, incluso Laporta salió a decir, yo la neta no, yo no juego. La neta ni me alcanza. O sea, no, yo ni fui, eh. O sea, no le hagan al cuento esto, se lo está inventando el güey de París. Entonces, varios equipos pues tratan de ver. El problema es que París quiere 200 millones de euros por Mbappé. Yes. ¿Quién, carambas, te va a pagar 200 millones por un jugador que el año que entra te sale gratis? Sí, claro. ¿Cuál es la bronca de todo esto? Alguien que se lo quiera llevar hoy. Exactamente. Eso nos queda claro. Que solamente es Arabia. Arabia. El Alilal. Que ya dijo, yo te los doy. Y 100 más en variables. O sea, le ofrece 250 millones de dólares y 50, bueno, de euros. De euros. Y 50 más. Y Mbappé fue el que dijo, no, yo no quiero, no jalo. De hecho, él dijo, no, que iba a rechazar incluso el encontrarse con el equipo. Sí. Porque el París estaba bien, bien interesado. Y el tema es que a él ofrecieron más de también 150 millones a él y el 100% de sus derechos de imagen. Jujo. Mbappé igual dijo, no, yo no voy para allá. A menos que en todo caso me hagas un contrato de un año. Para yo salirme el año que viene al. Exactamente. Al Milán. Digo, al Madrid. Al Madrid. ¿Te acuerdas las broncas que tiene la FIFA? O las cláusulas que tienes. Tú puedes negociar con un jugador hasta que le queden seis meses de contrato. Así es. No antes. No antes. Si París, que es lo que anda buscando, comprueba que Kylian ya tiene un preacuerdo con el Madrid. Madrid se los... Van a atorar al Madrid, lo pueden atorar quitándole este... fecha... Fichajes. Fichajes. Fichajes para el mercado de invierno. Así es. Y para el de verano que viene. Podría ser hasta dos años sin fichar. Digo, que con lo que fichó ya tiene para jugar chido. Sí, pero aguas. Ahí vamos ya. Pero son varias ventanas que se puede perder. Obviamente, muchísimo varo. Sí. Y aquí Mbappé también lo pueden suspender. Sí. Porque ese tipo de cosas no están permitidas. Y ahí ya no podía hacer nada el sindicato. No. El de jugadores. Porque es de asensión de FIFA. Así es. Pues ahí está la novela de Mbappé. Continúa, continúa y continúa. La novela, le llamaría yo. Ahora, si llega al Madrid, se vuelve el máximo favorito. No. No, porque ya quedamos que... Claro, siempre el Arsenal. No, ya quedamos que va a haber problemas con Mbappé. O sea, desde donde lo pones, tú sigues molestando que nueve nominal. Yo digo que él siempre se ha sentido más cómodo por la izquierda. Vas a tener que sentar a Vinicius. Y ahorita sentar a Vinicius es suicidio. Ya lo practicaron en este partido contra el United. Sí. Estuvieron jugando Rodrigo, Lucas Vázquez. Es una broma también, pero ahí estuvo. Y Vinicius. Intercambiándose los tres puestos. Entonces, pues en una de esas... A mí no me latió. Pues, mira, Ancelotti es padre. Sí, sí, es Dios. Sí. Es un padrototototote. Entonces, igual y en una de esas los hace jugar chidos. Puede ser. Bueno, igual en una de esas nosotros continuamos esta plática en el siguiente podcast cuando continuemos con lo que es el fútbol internacional aquí en Arras de Cancha. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, Rosh. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Sí sale, ¿no? Una belleza. ¿Sí lo tenemos a tiempo? Sí. Eso, perfecto. Para el jueves quedará. ¿Sí crees? Órale. Para que mínimo sirva lo del mundial femenil. Pero para que no te presiones pues también. Por eso por lo general decimos toda la semana, no vaya haciendo. Muchas gracias. Yo soy César López, muchas gracias a David, ayer los controles técnicos, gracias Agustín. Y recuerden, el fútbol es un deporte que nos hace girar a todos y cada uno y unas de nosotros. Eso. Eso. Eso.